La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Todo el mundo en la mano pa'l cielo Va' brincando y la mano pa'rriba Todo el mundo en la mano pa'l cielo Y yo siento el fuego que viene de arriba Este despecho como que se agita Y la presión ya no esta pa' agitar Es que la fiesta empezó Y ahora que usted llega con la tristeza Que se le quita El J Khalil Otra vez Y esto es Panora Panora Pa-pa-panorama Y los responsables de que te haya ido en un viaje Fueron Carletronic y Peter Alta Jerarquía Los de la Fórmula Súbela, sube la mano pa'rriba 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 Siempre acompañado de Yosen la Y Yonel Díaz 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 Yonel Díaz